Ya estamos de regreso en este espacio en el que cada 15 días elementos personal calificado del Instituto Mexicano del Seguro Social viene pues a compartirnos experiencias, no solamente de temas médicos, de muchas otras cosas, el Seguro Social es mucho más que eso. Y esta vez es la doctora Marta Beatriz Castro Mora, quien es jefa del Departamento Clínico en la Unidad de Medicina Familiar 56 del IMSS, en las Mandarinas, quien está con nosotros por hablarnos de un tema importante y relevante, si lo hay, los cuidados en el embarazo, doctora. Antes que nada, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues sí, yo vengo de la Clínica 56 del Seguro Social de las Mandarinas. Es un tema muy relevante, muy importante, como usted ya lo mencionó. Los cuidados durante el embarazo, muchas veces nosotros como mujeres o como derechohabientes al Instituto del Seguro Social o como pacientes, no medimos la magnitud de lo que es estar embarazada. A veces pensamos que, bueno, un embarazo es normal, no se debe de presentar ninguna complicación. El primer punto que me gustaría invitar a la población, pues es a que acudan en cuanto sepan o sospechen que están embarazadas. A partir de, yo creo que de dos, tres años más o menos, ya las pacientes están yendo incluso desde antes, cuando están planeando un embarazo. Y eso es muy importante para nosotros. La estructura de cuidado ginecológico. Exacto. Eso es muy importante. También los señores, los esposos deben estar pendientes. Claro que sí. Es un asunto de la pareja. Los invitamos a los dos, exacto. Pero ya pasa que están acudiendo desde antes, las pacientes… Siente que los más jóvenes ya tienen más información. Bueno, pues se supone que llevan educación sexual en la escuela, en la secundaria. Sí, así es. Sí, debe de ser así. Para nosotros es lo ideal como personal de salud porque captamos a la paciente incluso desde antes de estar embarazada. Y ya nosotros podemos detectar alguna situación que pudiera poner en riesgo la vida de ella o la vida del bebé. O determinamos o detectamos algún factor que puede ser modificable y que podemos a lo mejor intervenir a tiempo para hacer alguna modificación de algún hábito. Desde temas de dieta, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, la dieta, el control del peso, a lo mejor la administración de ácido fólico, por ejemplo, hacer actividad física, la detección de alguna enfermedad, diabetes o hipertensión. O sea, se pueden ahorrar muchos dolores de cabeza en el embarazo si desde ahí se toman estos cuidados de acudir con el médico familiar. Claro que sí. Y ya una vez estando embarazadas, cuando acuden con nosotros, bueno, pues es muy importante también tomar sus vitaminas, las que les indique solamente su médico familiar, dejar hábitos nocivos, por ejemplo, el cigarro, el alcohol o estar tomando medicamentos sin alguna prescripción médica. El tema de hacer ejercicio. Hacer ejercicio es muy bueno. Nosotros lo recomendamos como la caminata de 20 a 30 minutos al día. Si una paciente no está habituada a realizar actividad física durante el embarazo, bueno, pues hay que empezar poco a poco y siempre y cuando sea indicado por su médico. Bueno, y ahora hay nuevas técnicas, partos profilácticos o sin dolor, cosas así. ¿Ustedes también pueden asesorar en esa materia? Bueno, nosotros lo que hacemos, ya cuando la referimos a tercer nivel, que es a la UMAE 48, pues ahí más bien es el parto, si es que está indicado por una vía natural, si todo ha sido normal durante el embarazo y no hay ningún factor de riesgo, es el parto normal. En estas unidades médicas se cuide el embarazo, pero ahí no se lleva a cabo el parto. Exacto. Llevamos nada más la vigilancia y el control prenatal y de manera preventiva actuamos a tiempo para identificar alguna complicación. Esa es la labor de nosotros. ¿Qué es más complicado? ¿Las madres que por primera vez lo van a hacer o las que ya son más veteranas y piensan que ya se la saben de todas, todas? Yo creo que, como mencionábamos anteriormente, las nuevas generaciones están más informadas, incluso tienen la inquietud de ya consultar por internet información y es un poquito más complejo incidir en aquellas mamás que ya han tenido dos o tres partos, porque la cultura misma de nosotros como mamás o como embarazadas, así es. Yo ya tuve la experiencia, entonces todo es normal, entonces no pasa nada, pero no, hay que estar informados, asesorados y acudir a atención médica. Siempre hay algunos riesgos que se pueden evitar y hay conductas también que producen riesgo. Siempre, siempre. Puede ser que un embarazo vaya normal y todo sea muy bien y en la última parte del embarazo existe alguna situación que a lo mejor yo como mamá o como señor embarazado no la pude identificar a tiempo y que me llevó a alguna complicación, por eso es importante la vigilancia prenatal. ¿Ustedes le dan una atención especial en las unidades médicas a las mujeres embarazadas o llegan junto con todos los pacientes y hacen las mismas que esperas? ¿Cómo es? Bueno, nuestra atención es privilegiada para las pacientes embarazadas, en ellas desde que les detectamos un embarazo, les generamos sus citas de control prenatal durante todo el embarazo, teniendo que ver también los factores de riesgo. Hay mujeres a las que necesitamos verlas solamente cada mes y hay mujeres a las que necesitamos vigilarlas por alguna condición especial más pronto. Nuestra unidad de medicina familiar ofrece un servicio integral a las pacientes embarazadas, con asesorías por trabajo social, con asesorías por nutrición, que es muy importante. También ofrecemos asesorías por parte de estomatología para que les revisen sus dientes, sus caries y en general es una abordaje integral. Todo influye en el embarazo, hay que estar muy bien entre todos los sistemas del cuerpo. Exactamente. Oiga, ¿no están saturados ahí en algunas unidades médicas o de repente sí, que bueno, pues suele suceder, ¿no? Hay que hacer esperas. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, en este caso, si, como le digo, generalmente ya contamos con las citas de todas las embarazadas durante todo el periodo del embarazo. Esas sí tienen prioridad. Es muy difícil que llegara a suceder que alguna paciente se nos quedara sin atención médica. Pero bueno, ya para eso tenemos estrategias cada unidad, para que las pacientes no se vayan sin atención médica. El tema de las enfermedades estacionales, bueno, ya vamos de camino al invierno, las gripas, las vacunas antigripales, ¿cómo se maneja en el caso de las mujeres embarazadas? Cuando ellas acuden con nosotros, pasan también al servicio de enfermería, donde se les hace sus acciones preventivas y se les lleva a cabo, mediante la cartilla de vacunación, una revisión de todo su esquema de vacunación. Si ellas tienen pendientes alguna vacuna, pues obviamente se les aplica alguna vacuna, dependiendo del embarazo, como vaya avanzado, ¿verdad? Y aparte les damos las medidas generales, el uso de gel, no evitarse pues exposición a cambios bruscos de temperatura, cuidarse mucho, consumir frutas y verduras estacionales. Pero si pueden vacunarse contra la influenza. Sí. No pasa nada. Sí, no se pueden vacunar. ¿Del bebé también se protege? Sí, también se protege, se protegen los dos. Muy bien. ¿Algo más, doctora, que se nos queda en el tintero? ¿La que sabe es usted? Bueno, pues invitar a toda la población a que acudan a su unidad de medicina familiar, si son derechohabientes del instituto, sino a los centros de salud o con algún médico… Segur popular. Exacto. A que reciban su atención prenatal en el momento en el que ellas estén planeando un embarazo o en el momento en el que ellas ya hayan detectado que probablemente estén embarazadas. Y obviamente seguir las indicaciones de su médico familiar o de su médico ginecólogo. Por ejemplo, quien no desea embarazarse en este momento también puede acudir por consultar técnicas para no embarazarse. Claro. Nosotros hacemos también la promoción de los métodos de planificación familiar precisamente durante el embarazo para que hagamos conciencia, espaciar un poquito los hijos y que el organismo trate de restablecerse de manera adecuada antes de un nuevo embarazo. Muy bien. Bueno, pues el IMSS, que además ahora tiene la política de tratar a sus derechohabientes con calidez, ¿no? Además de calidez. Claro, calidad y calidez. Muy bien. Muchísimas gracias a la doctora Marta Beatriz Castro, jefa del Departamento Clínico en la Unidad Médica 56 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a continuar, vamos a ver temas educativos de regreso también en una entrevista. Gracias.